Y no me importa que ya no me provoque, que ya no me moleste y mire hacia el otro Yo solo quiero que ya no me moleste y mire hacia el frente y sigue su sendero Y no me importa que ya no me provoque, que ya no me moleste y mire hacia el frente y sigue su sendero Yo como un vago enamorado sin dinero ni comprensión, pero con mi amor Con ti yo fui sincero y aunque aún no tenga dinero, sin embargo ya no te quiero, olvídalo mejor Yo no necesito las caricias de tu amor, solo necesito que me dejes por favor Y no me importa que ya no me provoque, que ya no me moleste y mire hacia el otro Yo solo quiero que ya no me moleste y mire hacia el frente y sigue su sendero Y no me importa que ya no me provoque, yo solo quiero que ya no me moleste Y no me importa que ya no me provoque, que ya no me moleste Y no me importa que ya no me provoque, yo solo quiero que ya no me moleste Tú que fuiste como un regalo, como un vago enamorado sin dinero ni comprensión, pero con mi amor Contigo yo fui sincero y aunque no tenga dinero, sin embargo ya no te quiero, olvídalo mejor Yo no necesito las caricias de tu amor, solo necesito que me dejes por favor Y no me importa que ya no me provoque, que ya no me moleste y mire hacia el otro Yo solo quiero que ya no me moleste y mire hacia el frente y sigue su sendero Y no me importa que ya no me provoque, yo solo quiero que ya no me moleste Y no me importa que ya no me provoque, yo solo quiero que ya no me moleste Y no me importa que ya no me provoque, yo solo quiero que ya no me moleste Tú que fuiste como un regalo, como un vago enamorado sin dinero ni comprensión, pero con mi amor Contigo yo fui sincero y aunque no tenga dinero, sin embargo ya no te quiero, olvídalo mejor Ya no necesito las caricias de tu amor, solo necesito que me dejes por favor Subtitulado por Jnkoil Shasta la primera vez Gracias por ver el video.